Tremendo lío se armó tras la difusión de una noticia en la que se afirma que el primer ministro Guido Bellido recibió un reconocimiento por su trabajo a favor de la mujer peruana durante el foro de mujeres del Mercosur. Rápidamente las redes sociales estallaron en críticas por sus recientes problemas respecto a la mujer que le ha ganado una denuncia penal por discriminación, sin embargo la información difundida habría resultado ser engañosa ya que el evento al que no fue invitada la prensa entregó certificados a todas las autoridades que asistieron al foro, además que el documento no reconoce por su trabajo a favor de la mujer peruana sino por el compromiso de trabajar para todas y todos los peruanos. Graso error por parte de los grandes medios nacionales. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el excongresista Kenji Fujimori fueron denunciados constitucionalmente ante el Congreso por la fiscal de la nación Zoraida Ábalos por el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017. La gracia presidencial habría sido otorgada por PPK para evitar su vacancia por incapacidad moral a raíz de sus presuntos vínculos con la compañía constructora brasilera Odebrecht. Al exmandatario se le acusa de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio en el gravio del Estado y a Kenji por tráfico de influencias agravado en calidad de instigador y cohecho activo genérico. Esto no era parte del trato. Parece que se les cae el guante pronto. La cantaleta del supuesto fraude en las elecciones presidenciales aún tienen defensores en el Congreso. El último jueves, en forma sospechosa, se aprobó la conformación de una comisión que investigue las presuntas irregularidades de las elecciones. Para empezar, el tema no estaba en la agenda del Pleno. Aún así, el segundo vicepresidente del Parlamento, el podemista Enrique Wong, puso a votación la lista de integrantes para la comisión, que se aprobó con 72 votos a favor. El grupo de trabajo tendrá entre sus filas a la fujimorista Marta Moyano y el almirante Jorge Montoya, de Renovación Popular. ¿Estás bien, chau? No lo sé, tú dime. Los otorongos con las mañas de siempre. El movimiento regional Arequipa Renace desflorece. Un grupo de principales dirigentes, entre los que destaca el exalcalde Alfredo Segarra, renunciaron a las filas de la agrupación política por discrepancias internas. Según los disidentes, el movimiento se ha vuelto vertical y dictatorial, dejando de lado el ideario y la visión que los caracterizaba, aunque tal parece que la facción de Segarra está completamente en desacuerdo con el manejo político de Omar Candia. Este último le ha pedido a Segarra que lo reconsidere, y afirma que él siempre lo verá como su amigo. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior. ¡Gracias!